hola amigos soy Manuel Lusque y bueno antes que todo desearles un feliz año y venturoso 2022 y qué manera que recibirlo que en la provincia de palpa y en qué lugar aquí en río grande hoy he venido a recibir el año yendo un lugar muy especial para todos nosotros lo que llamamos palpa voy a ir hacia pinchango dejar una ofrenda y bueno y a visitar los lugares que hay en ese lugar así que amigos nos espera como hora y media de caminata hasta pinchango eso estoy calculando pero no importa igual vamos a llegar allá y a disfrutar del paisaje así que amigos aquí se inicia los recorridos en este año 2022 así que allá vamos ya he llegado a la parte de los geoglifos de río grande ahí ponen ese geoglifo en este lugar habían tres hay tres hasta donde me he informado pero sólo había encontrado dos ahí pueden verlo y no encontraba el segundo hasta que ahorita que he pasado me percaté que en esta roca en la campanita de acá esta parte no se no se ve se ve como una roca simple pero si avanzo y giro acá al costado acá hay un geoglifo miren es como un pequeño animal ahí lo pueden apreciar bien la verdad que muy interesante yo pensaba que esto estaba allá más adelante pero está acá al costado no más del otro geoglifo por si vienen alguna vez ahí lo pueden apreciar es un animal y muy interesante bueno ya lo grabamos ya sabemos dónde queda ahora sí vamos a ir avanzando nos pedimos de los los petroglifos perdón de geoglifos sino petroglifos ahí hay uno en el cerca grande y acá está el otro en esta roca pequeña ahora tengo que avanzar hacia allá y subir al cielo de batanes el avión aquellos que vienen de nazca miran los campos barridos que hay en las mesetas que allá hay campos barridos y allá arriba hay geoglifos es una pena que solamente los aviones tengan el privilegio de verlo estas bellezas que hay acá y la gente común no no puede bueno ojalá se construye miradores de metal para que la gente pueda observar bien este lugar una de las vistas que me impresionan estos lugares de este lugar es ese cerro de ahí especialmente parece fabuloso y esa subida de allá es un reto está bien empinado hay dos formas para subir o bien subo por ahí por el camino o tomo el camino que va a la derecha que es más largo pero lo veo menos cansado pero como estamos a puro la verdad que hasta esta parte me han demorado como 20 minutos caminando rápido bueno este lugar yo le llamo siempre el callejón del diablo el callejón del infierno porque hace un calor fuerte más abajo en esta parte es corriendo aire debido a la ventura que hay allá gracias a esos de este lugar se puede ventilar y la verdad que estoy ya con el polo mojado empapado pero arriba se va a sacar con el viento y con el sol así que ahora viene la parte más difícil si vienes caminando que es subir eso bien empinado y el corazón siente que pa 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 así que amigos vamos a seguir avanzando en esta parte hago un paréntesis para indicarles que no me había percatado que en la pectoral derecho tenía una abeja que es esa manchita negra y al momento de golpearme el pecho sentí como un hincón en la muñeca que es cuando me doy cuenta y miro mi pecho para ver a la abeja debido a la picadura de la abeja como que se me fueron las ganas de grabar el parte del camino así que les comparto esta foto de la ciudad de las batanes que es por donde hemos pasado para ir hasta pinchango ya estoy llegando a lo que sería el cañón de pinchango ahí tenemos lo que llamamos cerro campana bueno ahora sí va a faltar poco para dejar la ofrenda al apu pedirle permiso para hacer grabaciones en este lugar y de ahí ya bueno ya pasó casi una hora de caminata la verdad que estoy sorprendido antes me devoraba dos horas y dos horas en cambio ahora ya voy casi una hora es que he venido sin detenerme prácticamente no grabó nada en el camino de recién estoy grabando después que pasé los petroglifos de río grande bueno seguiremos avanzando ahí tienen el cañón de pinchango hace algunas semanas estuve caminando por acá abajo la verdad que es sorprendente este lugar de allí es que donde salí del cañón después dejar la ofrenda al perfil del abuelo caminé todo eso la verdad que abajo hace mucho calor como no corre mucho aire y prácticamente me quede ahí abajo ven una roca grande ahí prácticamente me quedé y tuve que regresar por toda esta parte y ascender por ese camino que ven ahí al borde del cerro bueno estamos por llegar y la verdad que bueno vamos a seguir avanzando ya falta poco para dejar la ofrenda a ese cerro yo le llamo cerro campana por la forma bueno me gusta llamarlo así para poder rectificarlo después ahí ya tenemos el opo pinchango ya tenemos la cima esperamos algún día ir allá regresar y bueno seguimos por esta trocha que lleva no sé dónde pero parece que acá antiguamente ha habido minería informal bueno ahí tenemos el opo pinchango el cañón de pinchango y al fondo la vía de palpa bueno vamos a seguir avanzando para allá apu pinchango gracias por permitirme llegar a este lugar visitarte de nuevo ha sido muy cansado llegar a este lugar pero vale la pena estar aquí contigo por favor permíteme descender a tus cañones para dejarte mi ofrenda espíritus del lugar elementales pidió su permiso para descender gracias muchas gracias apu pinchango voy a descender bueno cuando pide permiso sentí que un viento vino detrás mío me empujaba eso quiere decir que me ha dado su permiso para descender a pinchango le gusta que vengan a visitarlo pero sin hacer daño al lugar siempre que me dedico respeto y de corazón al apu así que vamos a descender ahora a los cañones yo siempre desciendo por este lugar sólo que no a veces me olvido por qué por dónde empezar para bajar como pueden ver está lleno de basura latas y oxidadas tantas ennegrecidas pero bueno vamos a descender con mucho cuidado por este lugar para bajar el cañón estar en este lugar es una maravilla miren miren esos muros de ahí es impresionante estar acá la verdad que impresiona todo esto ya en esta parte que es muy empinado que se ve sencillo pero no lo es ya hemos llegado a una parte que está un poco más plano y hay una especie de peldaños para descender pero que no se mueva mucho la cámara pero estamos descendiendo pisando latas oxidadas hay que tener cuidado que no nos vaya a cortar la zapatilla bueno vamos a descender y ya volvemos ya hemos descendido a la parte baja de esta entrada el cañón y como pueden ver ahí al fondo está el perfil del abuelo no se nota bien porque por la hora por la posición del sol esa vez que lo grabé bien fue en marzo pero tempranito bueno acá ya vamos a bajar está más fácil esto como pueden ver allá hay unos muros todo esto se ha derrumbado y dónde están esas piedras de este lugar hay un pequeño callejón donde corre un aire que te refresca bueno ya estamos acá abajo bien acá hay roca en el suelo ya más fácil caminar ahora sí vamos a caminar con mucho cuidado no quiero aparecer mucho frente a la cámara porque quiero que ustedes aprecien este lugar ahí ya tenemos al abuelo en la cámara se debe aparecer muy bien bueno vamos a seguir bajando con cuidado que no salte mucho y me compré un estelizador gimbal pero aún no lo domino bien como patrilo por acá no sé tengo que tengo que practicar más con él y bueno ahí tenemos el abuelo y acá vamos a dejarlo frente pinchando como puede ver en el suelo hay roca que es una especie de peldaño pero eso sí siempre hay que caminar con mucho cuidado para no resbalarte o pisar mal y torcerte el pie porque una lesión en este lugar va a ser bien complicado para llegar a volva que está como unos 5 kilómetros todavía bueno y para bajar de la meseta de los batanes a la carretera que va a sacramento la verdad que es muy empinado y enormes rocones para ascender así que amigos por eso ya hemos caminado ahora sí vamos a dejarlo frente al apu ahora sí ya regresamos ahorita que estaba desciendo por ese lugar me percaté pero había una lagartija de cola bien larga sigue corriendo para allá seguramente se escondió abajo de una de esas piedras la verdad en todo el tiempo que venga a este lugar primera vez veo esa especie de lagartija pero lo raro es que tiene la cola parada no es la típica lagartija que tiene que la cola la arrastra sino que ésta la tenía parada bueno amiga disculpame por invadir tu hábitat pero sólo voy a estar un momento aquí gracias por permitirme verte aunque sea un ratito abu pinchando y 19 años bienvenidos en este día a este lugar para dejarte una pequeña ofrenda de corazón espero que sea restaurado y 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 el segundo surgo para mi y te pido permiso para seguir visitando estos hermosos lugares y un tercero para que protejas a todas aquellas personas que recorran este lugar para que no les pase nada y puedan volver a contar sus aventuras y lo que han visto a recorrer tus senderos a Pupinchiango protege a los visitantes que vengan y antes de irme y sin entregarme algo que te gusta mucho permíteme que el silencio de este lugar llenarlo con un poco de música muy falta dulce dedicado para ti a Pupinchiango que el silencio y la asunto seane que el silencio ¡Gracias! 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 Agupinchango Volveré entre un tiempo Disfriré a otro lugar de este lugar Te pido su protección Para mí y para las personas que quiera y desea hacerlo ¡Gracias Agupinchango! ¡Muchas gracias! ¡Elementales del lugar! Elementales del viento, fuego, tierra, aire y del Eter, muchas gracias Apu gracias gracias por acompañarme a darle esta ofrenda al Apu Pinchango como pueden ver no es complicado llegar a este lugar solo hay que hacerlo con mucho respeto y hablarle de corazón al Apu de corazón siempre bueno, muchas gracias y los invito a visitar Pinchango con un día turístico o con mucho cuidado nunca vengan solos como yo siempre acompáñense por si algo les pasa y necesitan ayuda para regresar a Apu Pinchango buen viaje mira, por la parte de allá se va a la cima de Pinchango a lo que sería el cañón a lo que sería la cima y por la parte de acá se desciende hacia el cañón de Pinchango la verdad que es impresionante pero hoy no voy a ir por ahí porque ya será por otra ocasión la verdad es estar en este lugar ahí tenemos el perfil del abuelo no se aprecia bien por la posición donde estoy por la luz de la posición del sol lo que sí vamos a subir por acá que se ve más accesible más corto por allá bajé y por acá subo y como les comentaba hace un rato por acá viene la gargantija que corría con la cola parada la verdad que no la podía apreciar bien, bien, bien pero sí vi su colita y sus patitas traseras como corrían bueno, se ha escondido debajo de una roca bueno, vamos a dejarla ahí porque es su hábitat y yo lo estoy invadiendo allá arriba tenemos una línea que desciende de la ladera pero no se aprecia bien de este lugar bueno sin más que decir acabamos en esta parte bueno en esta parte ya se acabó la ofrenda alapo espero que les haya gustado bueno, en fin, respeto por el inicio de año para que todo este 2022 se vaya bien bueno, con la cuenta por allá se va a Pinchango a la cima pero no vamos a ir por ahí porque es medio día y el calor nos va a matar arriba bueno amigos gracias por acompañarme en este video corto y nos vemos pronto perdón y teño sin el final y teño coño